Desayuno todo el día, breakfast all day. Está bien bueno porque no te ha pasado que de pronto estás en una junta y terminas al mediodía, ¿no? Y dices, ay, se me sigue antojando un café, voy a ver a dónde y ya no hay. Cris, pues muchas gracias por haberme invitado. Está bien bonito aquí, me fascinó. Aparte de que venía con bastante hambre, pero ¿cómo descubriste este lugar? Está bien padre. Me llama la atención que es un lugar como muy estadounidense. Hay menú en español, hay menú en inglés. Eso está padre, sí. Que haya las dos opciones, pero ¿sabes qué? Me recordó mucho, en cuanto empecé a ver los platillos, de inmediato se me vino a la mente, dije, claro, estamos en estas cadenas gringas, pero no. Me sorprendió bastante ya cuando nos lo sirvieron, desde la entrada de la palomita, ¿no? Que es complicado comer con palomitas al lado, hay que decirlo, ¿no? Sí, eso sí, yo también lo diría y tengan cuidado cuando vengan a hacerlo porque es como, mientras me como mi sándwich, se me está cayendo la palomita de auxilio. En el sabor sí se nota el tono mexicano, ¿no? Porque tiene su sazón rico. No es la comida procesada, como de pronto se siente la comida de las cadenas. Sí, sí, que viene congelada y que descongelas y que así sirves. No, aquí no. ¿Tú qué pediste? Yo pedí un sándwich que se llama Johnny Sandwich y está bien bueno porque tiene la combinación de salado con dulce, pasa como por canelita y miel, se siente bien rico la combinación. Y luego yo le eché la salsita de chipotle que ya en el paladar te explota tantito la cabeza, ¿no? Ya cuando lo pruebas dices, es un sándwich común y corriente y no, la verdad es que sí tiene ahí su jiribilla porque ya cuando lo pruebas dices, este saborcito dulce y salado y picocito está muy bueno. Johnny Sandwich, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Tú qué pediste, Cris? Yo pedí el hash brown special, que no lo encuentro. Ah, cheesy hash brown waffle, así llama cheesy, o sea, quesoso, en quesado. Sí. Y son dos waffles gruesos, rellenos de hash brown con queso, encima un huevo estrellado y cocino. La verdad es que esto es tan grande que yo creo que sí me va a alcanzar para all day. Ya no voy a tener nada en all day. Vamos a ver cómo va la bebida. A ver, pruébala porque esa es la especial. Tiene cacao, tiene un cold brew que es cafetera, leche de almendra, bueno, bebida de almendra. Exacto. Era lo que esperábamos, la verdad es que fue mejor de lo que esperábamos. La verdad es que se los recomendamos. Creo que todo me gustó. Sí. Aquí estamos en el centro de la Colonia Juárez, muy cerquita del Museo de Cera. Acuérdense que hay parquímetro. Pueden llegar por metrobús, por metro, caminando desde Reforma, desde Chapultepec. Está muy céntrico. La recomendación de esta semana es estombo, que les tengo que confesar, nunca falta en mis reuniones porque amamos la sidra y es la única que encontramos durante todo el año. Y así, fresquita, espumosita, perfecta para estas fiestas de fin de año. ¿Sale? Mmm. Ay, qué rico.